C.N.C. Noticias, les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares de los principales hechos. C.N.C. Noticias, les da la bienvenida a la emisión de hoy. Estos son los titulares de los principales hechos. C.N.C. Sigue millonaria cartera amorosa en Hacienda del municipio de Arauca. Solo 700 millones se han recolectado de 12.000. Gobernador de Arauca felicitó a los araucanos por amplia participación en elecciones regionales. Alabó trabajo de la fuerza pública. Confiar celebra 20 años de servicio educativo. Institución realiza 20 durante toda la semana. C.N.C. Noticias, les da la bienvenida a la emisión de hoy. Presenta las noticias, Areli Aguilar. Desde Saravena, Ejército adelanta operaciones para dar con la captura de guerrilleros del ELN que asesinaron 11 militares en Boyacá. En las últimas horas fueron capturados tres. Luego de presentarse la muerte de 11 soldados y un policía en Boyacá, el Ejército desarrolla operaciones militares en el departamento de Arauca. Tras conocerse que la acción guerrillera del ELN se desarrolló en un desplazamiento que hubiera realizado esa guerrilla desde el departamento de Arauca hasta dicha localidad. Este golpe producido el día de ayer nos deja con 11 soldados del Ejército asesinados en el campo de combate y un policía. 12 vidas destruidas, 12 familias sufriendo hoy la penuria por parte del ELN. Estas tropas se encontraban en el plan electoral, plan democracia, y se encontraban apoyando a las comunidades indígenas. Una comunidad indígena de Bachirá, que hace parte del municipio de Huicam, Boyacá, enclavada en la serranía del Cocuy, en un terreno muy agreste, muy difícil, de montañas, desfiladeros, quebradas, hondonadas, que es realmente una prueba para el movimiento de tropas en esta área. Estas unidades garantizaron el proceso electoral de los indígenas y al salir de esta área se dirigían al municipio de Huicam a llevar los votos. Es por ello que allá había dos miembros de la registraduría y es por eso que habían policías en este equipo. En ese proceso de movimiento son atacados en un punto, lo que hemos denominado una zona de muerte, una zona de aniquilamiento, en la que empleando una combinación de explosivos, de tatucos, de ametralladoras y de fusiles, logran ahí centrar todos estos fuegos no convencionales. Tres personas capturadas en las últimas horas, presuntamente el grupo insurgente, pertenecientes a la Comisión Camilo Cienfuegos, reportó la unidad castrense. Se habían presentado en el municipio de Fortul, Arauca, tras presentarse enfrentamientos con dicha guerrilla. El desarrollo de las operaciones militares que se iniciaron la noche anterior sobre el pie de Monte Llanero, se sostiene un combate con el frente de Domingo Laín, específicamente contra la Comisión Camilo Cienfuegos. Se capturan tres guerrilleros al parecer de esta estructura, se comienzan tres fusiles. En este momento hay uno de ellos que es herido, fue evacuado al municipio de Saravena, en donde se le están dando los primeros auxilios. Las operaciones militares se desarrollan en los municipios donde tiene injerencia el grupo guerrillero, especialmente en el departamento araucano, quienes tendrán en su poder dos militares más desaparecidos en el momento del enfrentamiento en Huicam, Boyacá. Se presentan los combates en el pie de Monte Llanero, entre el límite entre el municipio de Fortul y el municipio de Arauquita. Hacen parte del frente de Guerrilla Oriental, hacen parte del frente Domingo Laínza, de una de las comisiones que delinque en Arauca. Continuamos nuestras operaciones, ya llegaron dos batallones de fuerzas especiales que están siendo insertadas al área para reforzar las maniobras que iniciamos desde la noche anterior. Cuerpos de militares fueron recuperados y enviados a sus lugares de origen. Continúan operativos. A Saravena llegaron los 11 cuerpos de los militares y el policía muerto en Huicam, Boyacá, por un reducto del ELN, que se había desplazado desde el departamento de Arauca, dicha localidad, para cometer el hecho luego de culminarse las elecciones, el pasado domingo. Hasta el municipio de Saravena se han desplazado altos mandos militares, así como el comandante de la octava edición del Ejército, para adelantar operaciones que permitan la captura de los responsables del asesinato. En las últimas horas, tras los operativos, tres presuntos integrantes del ELN, Comisión Camilo Cienfuegos, fueron capturados, uno de ellos herido, quien recibió los primeros auxilios por parte del Ejército. Estos cuerpos serán llevados a sus lugares de origen. Organismos de socorro buscan estrategias para mitigar impacto del fenómeno del niño, las sequías, incendios forestales y ahorro de agua, entre las principales preocupaciones. Los organismos de socorro mantienen recomendaciones con el fin de que se tomen medidas para prevenir los efectos del fenómeno del niño en esta región del país. Ya tenemos las recomendaciones, tenemos las instrucciones a nivel nacional, donde se nos informa que el fenómeno del niño, de acuerdo a lo que dice el IDEAM, pasa a un nivel más fuerte, leve, pasa fuerte ya, y estaría comenzando a partir del mes de noviembre, hasta mediados del mes de enero, posiblemente, en este nivel. Este es una situación bastante importante y que nos pone en toda la situación de organización de tomar las medidas pertinentes para poder afrontar esta condición climática. Arauca ha sufrido sequías que han afectado cultivos, así como la muerte de animales debido a la temporada de verano, por lo que se analizan las sequías, incendios forestales, entre otros factores que podría afectar especialmente las sabanas. El departamento de Arauca se puede ver afectado por fuertes sequías, a raíz de eso se generan incendios forestales, también tenemos alguna situación de escasez de agua que se puede estar presentando, de esta manera que las condiciones climáticas van a aumentar con bastante intensidad, y es un llamado que hacemos a todas las autoridades locales y regionales para que se tomen las medidas correspondientes, se empiece a socializar esta condición climática ya con cada uno de los consejos municipales de gestión de riesgo para que se inicie con las medidas preventivas y sobre todo que se informe a la comunidad de lo que puede estar pasando y de lo que pueda suceder con respecto al fenómeno del niño en el departamento de Arauca. Recomendaciones que se entregan a la comunidad con el fin de mitigar el impacto del fenómeno en la región. Entre los puntos se destacan ahorro de agua y energía. Tenemos unas recomendaciones específicas que vienen manejándose desde el orden nacional y es el ahorro de agua y el ahorro de energía, especialmente en estos dos temas vamos a estar enfatizando durante todo este periodo, socializando con las comunidades para que tomen conciencia de lo importante que van a ser estos dos temas, el ahorro del agua y el ahorro de la energía. Vamos a un corte de comerciales. Ya regresamos con más información en CNC Noticias. Sigue millonaria cartera amorosa en Hacienda del municipio de Arauca. Solo 700 millones se han recolectado de 12 mil. Gobernador de Arauca felicitó a los araucanos por amplia participación en elecciones regionales. El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criaderos de mosquitos, transmisores como los de dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico. No te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud, por el respeto a la misión médica. Arauca y Cereo, siempre contigo. Llegó la fórmula única de Vigo Fungin y Vigo Micol. Con alta concentración de calamina, proporciona la acción dual, que elimina los hongos y el sabañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Fungin y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Fungin y Vigo Micol, aplastante desinfección de la piel de Vigo Medical. Todos con los mismos derechos, con formas distintas de pensar, sentir, vivir y disfrutar del mundo. El respeto a la diversidad, a la forma de hablar, de escuchar, ver, caminar, pensar y sentir, es entonces responsabilidad de todos. Y como seres de derechos y deberes, las personas con discapacidad, nos empoderamos para que nuestro departamento sea cada vez más accesible e incluyente. Por un Arauca sin barreras, un mensaje del Programa de Promoción Social, Unidad Administrativa Especial y Gobernación de Arauca. Por el respeto a la misión médica, mostrando resultados en salud. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jack's English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Queremos hacer de Arauca una ciudad con finta activa y saludable. Por eso, la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos. Y las vías activas y saludables. Todos los domingos, disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca. Trabajo, progreso y solidaridad. Y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Enviamos un saludo especial a nuestros canales aliados en los diferentes municipios del Departamento de Arauca. Gracias por hacer esta retransmisión de CRC Noticias. Deudores morosos de impuestos dejaron vencer acuerdo que permitía reducir los intereses. Solo 700 millones se lograron recaudar. Con un acuerdo municipal, los deudores morosos de impuestos podían recibir el 80 y 60% de interés moratorio, como medida para que la Administración Municipal pudiera recuperar esa cartera morosa. Sin embargo, la comunidad no asistió a la convocatoria. El acuerdo era aplicado hasta el día 23 de octubre, dijo Estela Solano Trigo, secretaria de Hacienda Municipal. De 12.052 millones de pesos que tienen en cartera morosa la Alcaldía de Arauca, solo recaudó 754 millones de pesos por concepto de pago de impuestos. Según la Oficina de Hacienda, se deja de invertir en aspectos importantes por la falta de compromisos de la comunidad. El acuerdo no se puede volver a aplicar. Estaba hasta el 23 de octubre y la comunidad no supo aprovechar, dijo la funcionaria. Gobernador de Arauca, felicitó a los araucanos por amplia participación en elecciones regionales. Alabó trabajo de la fuerza pública. El gobernador del departamento de Arauca, felicitó a los araucanos por su participación en el proceso democrático del pasado fin de semana. Bueno, en primer lugar queremos darle gracias a Dios por permitirnos llevar a cabo una fiesta democrática en paz, en tranquilidad y sobre todo garantizándole al electorado que saliera a ejercer el derecho constitucional en el punto más cercano. Y es aquí donde quiero agradecerle a nuestra fuerza pública, a nuestro ejército nacional, a nuestra policía nacional, porque fueron ellos pieza fundamental para garantizar de que existiera seguridad en los diferentes puestos de votación. Agradecerle mucho a la Registraduría Nacional del Estado Civil, quienes, con el gran esfuerzo de ellos, con el concurso de todos sus funcionarios, pudimos trasladarnos a cada uno de los puestos, tanto urbano como rural. La fuerza pública tomó un lugar importante en las garantías del proceso electoral. Asimismo, se refirió el mandatario a la facilidad que han tenido la comunidad para poder ejercer el derecho al voto cada uno en su sector. Me resta agradecerle a todos los araucanos que salieron a depositar su voto por su candidato de preferencia y decirle que tenemos que ir venciendo el abstencionismo. También hemos ido ganando un despacio en reducir la abstención en el departamento de Arauque. Yo pienso que eso se ha ido logrando elección tras elección. A pesar de la lluvia, la comunidad asistió a sufragar, lo que permitió que las autoridades no hayan hecho un esfuerzo en vano. La gente acudió al llamado a pesar de la lluvia, de que en el municipio de Tame, de Saravena, Fortul, Arauquita, hubo lluvia fuerte, por Arauca también se estuvo, la gente salió a votar, la gente salió a depositar su voto y yo creo que eso hay que reconocerle también a la población ese esfuerzo que realizaron de salir, que la lluvia no fue un obstáculo para que salieran a votar, eso hay que reconocerlo y los invitamos a que cada día, ojalá lleguemos algún día a tener o reducir el abstencionismo a la menor posibilidad que se tenga. Vamos a un corte de comerciales, ya regresamos con más información en CNC Noticias. Confiar celebra 20 años de servicio educativo, institución, realice 20 durante toda la semana. ¡Suscríbete al canal! Un mensaje del Programa de Promoción Social, Unidad Administrativa Especial y Gobernación de Arauca. Por el respeto a la misión médica, mostrando resultados en salud. Arauca en serio, siempre contigo. Llegó la fórmula única de Vigo Funquín y Vigo Micol. Con alta concentración de calabina, proporciona la acción dual, que elimina los hongos y el sabañón penetrando las capas de la piel para ponerle fin a la infección. La fórmula efectiva de Vigo Funquín y Vigo Micol mata, cicatriza y evita los hongos. Vigo Funquín y Vigo Micol, aplastante desinfección de la piel. El chikungunya es una enfermedad que aunque no es mortal, puede ser dolorosa, debilitante y prolongada. La mejor manera de protegerte es eliminando todos los posibles criaderos de mosquitos, transmisores como los del dengue. Hay que estar muy atentos en la casa, la escuela y en nuestro vecindario. Para un diagnóstico acertado, consulta al médico. No te automediques. Y recuerda, porque la salud comienza en casa, al zancudo ni agua. Un mensaje de la Gobernación de Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, mostrando resultados en salud, por el respeto a la misión médica. ¿Cansado de aprender inglés de manera tradicional? Usa las nuevas tecnologías y verás los resultados. Con Jacks, English Class, lee, escribe, interpreta y habla en inglés. ¡Matricúlate ya! Queremos hacer de Arauca una ciudad con vida activa y saludable. Por eso, la Alcaldía, a través de la Unidad de Deportes, ofrece la Escuela de Formación Deportiva para niños, niñas y adolescentes entre los 7 y 17 años, con más de 10 escenarios deportivos. Y las vías activas y saludables. Todos los domingos, disfruta de una tarde llena de deporte y recreación. Ven con tu familia o amigos a la doble calzada de 4 a 8 de la noche y conéctate con Arauca, mi ciudad. Mayor información en la Unidad de Deportes de la Secretaría de Educación Municipal. Invita a la Alcaldía de Arauca, Trabajo, Progreso y Solidaridad y Unidad de Deportes. Estás en el viaje de la vida. Este es un viaje en el que estás al volante. Te llevan o ves pasar. Vas al trabajo, a tu casa, a estudiar, a descansar. Eres conductor, peatón o pasajero. Respeta las normas y conduce pensando en los demás. No importa de dónde vienes, a dónde vas. Lo que importa es que llegues y llegues bien. Es por ti. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Resultados en Seguridad Vial. Visite nuestras redes sociales. Encontrará esta y más información también en la web www.canalcncarauca.com Un balance positivo entregó la Policía Nacional durante las elecciones que se desarrollaron durante el pasado fin de semana con cuatro capturas por diferentes delitos. Buenos días, el balance de la Policía Nacional a través de lo que fue el antes, durante y después que estamos en el proceso electoral son cuatro capturas, tres que iban contra el proceso como tal electoral, una por orden judicial, violencia intrafamiliar y tenemos todo lo que fue el dispositivo de 870 policías a través de todo el departamento articulado con fuerzas militares en donde me uno al concepto de parte de mi general Murcia. Quiero desde la Policía Nacional y la delegación que hizo el señor director general de la Policía exaltar y resaltar que se parte la historia de Arauca en el comportamiento de su gente en cada uno de los municipios. Hoy debe ser este un eslabón para el proceso de paz que se está llevando a nivel país. Uno de los capturados portaba varios tarjetones, un sinnúmero de cédulas en su poder por las que esas personas fueron dejadas a disposición de la Policía en Arauca. Se llevaron a cabo tres en Arauca y una en Fortul, por el tema de nueve cédulas que llevaba un ciudadano, una ciudadana que fue a votar con dos también, una sobrina, y tenemos una por violencia intrafamiliar, otra por llevaba 18 tarjetones a cargo de lo que podía ser una ilegalidad en el proceso electoral. El pie de fuerza que se reforzó durante las elecciones continúa en esta región del país hasta tanto se normalice en la región lo que fue el proceso democrático. Hay órdenes claras del señor director de que tenemos que tener un post y en ese momento permanecen aquí acompañando al comandante del departamento para cualquier actividad que las autoridades, la registraduría, también agradezco aquí a los señores registradores que tuvieron la actividad articulada de creer en lo que fue el planeamiento de fuerza pública. Van a permanecer aquí unos días más garantizando la convivencia y seguridad ciudadana. Confiar celebra 20 años de servicio educativo, institución entre las de más alto nivel educativo de la región. 20 años cumple el Colegio Confiar llevando educación a los araucanos, por lo que la Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar ya tiene programada una importante jornada con el fin de saltar el trabajo realizado en la región. Hoy iniciamos la celebración en homenaje a los 20 años de nuestro querido Colegio Confiar, son 20 años prestándole el servicio en la parte de educación a todos los jóvenes de nuestro municipio de Arauca. Todo esto y este trabajo que ha venido realizando nuestra Caja de Compensación Familiar de Arauca Confiar y en especial en el servicio de educación, son 20 años que hemos venido trabajando de la mano con el consejo directivo de nuestra Caja de Compensación, el consejo directivo de nuestro querido Colegio Confiar, con el cuerpo de profesores, con el personal administrativo de nuestra corporación y todo esto es gracias a ese apoyo irrestricto que recibimos de los señores empresarios para que esta empresa siga siendo líder en servicio. La calidad educativa también ha tenido un lugar importante y ha llevado a que se mantenga uno de los principales lugares en el departamento araucano. Hoy tenemos la feria que ya realmente está totalmente ilustrada, mañana tenemos una actividad académica con los jóvenes de los grados décimos y once sobre un conversatorio en emprendimiento, en liderazgo y cómo construir nuevos ideales para ser productivos y no irnos a emplear más adelante en una empresa. Esa es la vocación que quiere dejarles sembrada el Colegio Confiar. Para todos los estudiantes, mañana miércoles de 2 a 6 de la tarde en el Colegio Confiar, en el auditorio. La jornada se desarrollará durante toda la semana, por lo que se espera la visita de la comunidad araucana para que se conozca el portafolio educativo que presenta la entidad. Nuestro Colegio Confiar ha querido organizar una actividad especial como muestra a todo el trabajo realizado con los estudiantes de nuestra institución. Tenemos la feria de emprendimiento donde participarán los estudiantes del Colegio Confiar y adicional a ellos unos invitados especiales. Entonces queremos hacerle la invitación a toda la comunidad para que nos acompañen en esta gran feria de emprendimiento donde ustedes observarán cada una de las exposiciones y de los trabajos de los estudiantes de nuestra institución. Hasta aquí nuestra emisión de hoy. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad. Una realización de construcciones y producciones Wilsar. Construimos desarrollo. Producimos futuro. Producimos futuro. Producimos futuro. Producimos futuro. Producimos futuro.